De vulneración de la palabra a la diputada Yulma Rocha Aguilar, hasta por 10 minutos. Adelante, diputada. Gracias, presidenta. Voy a profundizar un poco en los hechos que entiendo principalmente motiva el exhorto planteado. Coincidimos, por supuesto, que todas las manifestaciones, estas en particular, las de las causas de las mujeres, son legítimas. Las mujeres que exigen justicia para otras mujeres deben de ser escuchadas. Y efectivamente, el domingo pasado las mujeres marcharon por las desapariciones, por los feminicidios. Mujeres exigiendo justicia para otras mujeres. Y efectivamente, se encontraron con la represión por parte del gobierno municipal, de su policía. Todos vimos las fotografías, todos vimos los videos. Se evidenció una falta de protocolos en la atención, en las detenciones, que terminó en detenciones arbitrarias y en violencia física y en violencia verbal. Y efectivamente, la violencia institucional continuó con la desafortunada salida y declaración de la presidenta municipal de Irapuato, quien, ahí está también el video, criminalizó la propuesta y justificó la represión. Defendió el actuar de los policías, asegurando que esta intervención había sido por parte de policías altamente capacitados y con protocolos con perspectiva de género, lo cual es falso. Se enojó, sí, por las paredes rayadas, por los vidrios rotos, no solamente se presentaron denuncias, sino aparte las ratificaron. La presidenta municipal dijo, en Irapuato la ley se respeta. A los irapuatenses nos da tristeza y coraje estas declaraciones, toda vez que Irapuato es de las ciudades más violentas del país y que sí se utiliza toda la fuerza del Estado contra la sociedad, pero son incapaces contra la delincuencia. La represión y la criminalización no terminó ahí, porque son de terror los relatos y las experiencias que narran las mujeres detenidas. Coincidimos que esto debe de tener consecuencias. Espero, y yo creo que sí, porque en este rato he platicado con la mayoría de los diputados y visualizamos la gravedad y la delicadeza que esto representa, pues el gobierno tiene la obligación de garantizar la libre manifestación y sobre todo respetar los derechos humanos, así como la integridad de las manifestantes, tal y como lo marcan los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, que el uso de la fuerza debe de cumplir con ciertos criterios, legalidad, necesidad, proporcionalidad y precaución. Evidentemente no se cumplieron estos principios el domingo pasado. Y por supuesto que no pueden invocarse causas excepcionales para justificar y desviarse de estos principios. Los protocolos deben de ejercerse con perspectiva de género y la intervención de las fuerzas de seguridad tiene que estar por parte de elementos capacitados y con experiencia específica en estos temas. La situación es inadmisible y no puede volver a ocurrir. El Estado debe de garantizar la no repetición de este tipo de actos. Y por supuesto que exigimos investigaciones y sanciones contundentes desde la parte operativa de los elementos, pero también quien dio la instrucción. Y si la presidenta municipal dio la instrucción, las sanciones también deben de venir para la principal autoridad del municipio. Basta de criminalizar las protestas legítimas de las mujeres que exigen justicia para otras mujeres. Basta de justificar violaciones a derechos humanos respaldándose en el uso de la autoridad y en la aplicación de la ley. Diputada Yulma, ¿me permite tantito, por favor? Sí. ¿Para qué efecto, diputada Cristina? Muchas gracias, diputada. Nada más para clarificar si la diputada Yulma está hablando a favor o en contra del acuerdo, si es tan amable. Diputada Yulma, la diputada le pregunta si está hablando a favor o en contra del acuerdo. Así como lo planteé cuando hice mi intervención, en contra del punto de acuerdo. Adelante, diputada Yulma. Aquí me quiero detener un poco también para aclararle a todos aquellos que se indignan por las pintas de rayas, por la intervención en monumentos. Ya amnistía internacional y respaldado nuestra Constitución, se ha dicho que la afectación a estos monumentos no es un delito, mientras no se afecte la vida y la integridad de terceros y es parte de los derechos civiles de manifestación y de libre expresión. Los grandes cambios en este país y en el mundo han sido parte también la intervención de monumentos que representan la autoridad y el poder en ese momento. Las pintas y los vidrios rotos se pueden recuperar, la vida de las mujeres no. Era importante que expresáramos este sentir y yo lo iba a hacer en asuntos generales, pero la oportunidad de la presentación de este punto de acuerdo me obliga a hacerlo en este momento. Lo que expresé con anterioridad y que a lo mejor sorprende lo que estoy diciendo y porque voy a votar en contra del punto de acuerdo es porque coincidimos en los hechos. Ya está, son visibles y son claros y nadie lo puede negar. Pero, ¿por qué estoy en contra del punto de acuerdo? Primero, porque pasamos las horas previas a este punto de acuerdo intentando ejercer el consenso, el diálogo y la negociación que debe de imperar en una asamblea legislativa y plural como esta para que el posicionamiento, incluidas las denuncias que se han hecho aquí, se hicieran de manera institucional por parte de este Congreso del Estado y evitar lo que está sucediendo en este momento. No la politización, todos los asuntos son políticos porque son parte de la cosa pública, que se evitara la partidización de una causa, una causa que nosotros hablamos aquí desde una posición de privilegio. Las mujeres allá afuera las están matando, las están violando y las están desapareciendo. Y este tema invocaba la unidad de este Congreso del Estado, incluido del Partido Acción Nacional, pero desafortunadamente no se logró el consenso cuando el objetivo planteado original era que fuera la presidenta del Congreso a nombre de esta Asamblea y en representación de todos los diputados sin distingo de partido político, quien de manera firme, contundente expusiera los hechos como lo expusimos quienes me antecedieron en el uso de la voz, se condenara y se exigiera tres cosas principalmente y que incluso van más allá del punto de acuerdo, que se exigiera, sí como le exigía la diputada que plantea el punto de acuerdo, que no se criminalizara la protesta, segundo, que se investigara y que se sancionara independientemente de quienes fueran los responsables por los causas legales para tal efecto y tercero, la exigencia de la no repetición. Tenía el objetivo original un alcance todavía mayor, sin embargo, de manera, y lo quiero decir, decepcionante porque pasamos horas discutiendo, revisando los posicionamientos para que el reflejo de las distintas fuerzas políticas se plasmaran en un solo documento donde quien representa esta Asamblea mandara un mensaje claro, no solamente a la sociedad, a la autoridad de Irapuato, incluida su presidenta municipal y al resto de las autoridades, que esto no puede volver a suceder en el estado de Guanajuato. ¿Por qué no voy en contra de este punto de acuerdo? Porque en la exposición final de la diputada Alma… Diputada Yulma, me permite tantito, por favor, diputado Armando, ¿para qué efecto? Para solicitar por su conducto a la oradora, si me permite una pregunta. Adelante. Diputada Yulma, ¿le permite una pregunta al diputado Armando? Diputada Yulma. Sí. Adelante, diputado Armando. Muchas gracias, diputada. En aras, aquel tiempo se está agotando. Yo quisiera preguntarle el que pudiese concluir explicándonos por qué no se concretó este acuerdo. Muchas gracias, diputada. Pues, lastimosamente… Gracias. Pues no, lastimosamente parte de la dinámica política que se da entre pares, están las posiciones a favor, están las posiciones en contra. A veces las mayorías en torno a un tema justifican o no el ir a favor o en contra. En esta ocasión, dados los argumentos que se dieron en las exposiciones de mis compañeros que me antecedieron el uso de la voz, se ha privilegiado la parte partidista y no la parte institucional. Y es por esa razón por la que yo no puedo ir a favor de un punto de acuerdo cuya naturaleza radica en defender las causas de las mujeres para que se traspole a una defensa partidista de quién, de qué partido y qué autoridad es más represora que otra. También quisiera hacer un exhorto para que, ojalá, que en la siguiente sesión se pueda retomar, se pueda retomar y que de manera institucional este Congreso pueda emitir un exhorto a la autoridad municipal de Irapuato, planteando estos tres elementos fundamentales con respecto a los hechos ocurridos el domingo pasado. No criminalización de las manifestaciones, investigaciones que redunden en responsabilidades y tercero, la garantía de la no repetición. Quiero dejar muy clara mi postura. Estamos de acuerdo en que se denuncie, se exponga, se plantee aquí lo que sucedió y se denuncie, pero en lo que no estamos de acuerdo es que se utilice el tema, las causas de las mujeres con fines partidistas, cuando me parece que el Congreso perdió la oportunidad de mandar un mensaje claro y contundence de todas las fuerzas políticas para que estos actos se reprueben y que no vuelvan a suceder. Gracias, diputada. Diputada Alma, ¿para qué efecto? Para rectificación de hechos. ¿Qué hechos, diputada? Consensos. Adelante, diputada. Sí, con su venia, diputada presidenta. Quizás tenemos diferentes conceptos de lo que significa ser diputado, un poder legislativo. En el poder legislativo, justamente, es el que actúa como contrapeso del poder ejecutivo y está conformado por grupos parlamentarios. Grupos parlamentarios que eso, hablan, platican, discuten y que hay que tener claro algo muy importante también. Lo público debe ser cada vez más público. A mí me cuesta mucho trabajo, y se me cuesta mucho sinceramente, que me digan, es que es consenso, y entonces el consenso a mí ya no me va a permitir hablar, no me va a permitir decir lo que siento, no me va a permitir expresarme. Yo puedo estar de acuerdo en una idea. Eso no quiere decir que me tenga que callar o que tenga que dejar de decir lo que quiero decir ni lo que quiero expresar. Son cosas muy diferentes. Los grandes cambios que ha habido en este país han sido gracias a la oposición. En su momento era un partido hegemónico, el PRI, y tanto la derecha desde el PAN como la izquierda con el PRD y demás partidos políticos estaban hablando, estaban discutiendo, estaban exponiendo los grandes problemas del país. Y gracias a eso se lograron muchísimas cosas en este país, gracias a esas pequeñas minorías que fueron en su momento autorizadas en los tiempos, en los 70s, en los 80s. Y gracias a eso se han dado los grandes cambios democráticos. Entonces, no pidan que el hecho de que lleguemos a un consenso, yo me tenga que guardar silencio o tenga que quedarme callada ante ciertas circunstancias que me parece importantísimo tener que exhibirlas. Porque es importante exhibir los excesos, claro que es importante. Y si no los exhibe la oposición, entonces ¿quién lo va a exhibir? Si no los expone y no los exhibe quienes tenemos el deber de hacerlo, que son los grupos minoritarios, los grupos de oposición, entonces ¿quién lo va a decidir? ¿Quién lo va a discutir? Lo público respetuosamente, pero tiene que ser más público. Y consenso no es quedarnos callados. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputada. Agotadas las participaciones, se instruye a la secretaría para que en votación nominal a través del sistema electrónico, pregunte a la Asamblea si es de aprobarse o no el punto de acuerdo. Se abre el sistema electrónico. En votación nominal por el sistema electrónico, se preguntan las diputadas y diputados si se aprueba el punto de acuerdo, puesto su consideración. ¿Falta algún diputado o diputada de emitir su voto? Me gustaría razonar mi voto y lo voy a hacer en completa conciencia. El día de mañana se celebra algo muy importante que es la COPECOL, donde yo estoy propuesta para ser la presidenta y precisamente por llegar a consensos y acuerdos. Yo estoy a favor de todo lo que dijo mi compañera Alma y como parte del partido Morena sé que tendría que votarlo a favor. Sin embargo, el día de hoy mi voto va a estar en contra porque precisamente de eso se trata, de que seamos congruentes y de que todos juntos podamos llegar a acuerdos. ¿Es cuánto? Y mi voto es en contra. Se cierra el sistema electrónico. Se registraron 10 votos a favor y 24 en contra. En virtud, el punto de acuerdo no ha sido aprobado, en virtud de no aprobarse, se archiva definitiva instruyéndose para tal efecto a la Secretaría General. Gracias. 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 Gracias.